He tenido oportunidad de entrevistar a muchísima gente, a muchísimos artistas, entre los que puedo citar a Luis Alberto Espineta, Charlie García, David Debón, una galaxia inabarcable de músicos, artistas, actores, actrices, pero por sobre todo destaco a Gustavo Cerati, un artista que ha ido en consonancia con mi vida, acompañando mis gustos, mis cambios, y por sobre todo porque se aproxima a un nuevo aniversario de su muerte. En julio de 1999, en el contexto de la promoción del disco Bocanada, que era el segundo que él hacía como solista, pero el primer solista que hacía una vez separado sea estéreo. Y se mostró en esa oportunidad como muy agradable, pero siempre manteniendo una distancia, siempre haciendo notar que era una estrella. Y bueno, en aquella oportunidad hablamos mucho de la dicotomía suave-redondos, de cómo podía competir él con un disco tan nocturno y humeante como Bocanada, con lo que sonaba en aquella época, que era Ricky Martin y el pop latino. Y también nos referimos a esta cuestión de ser o no una estrella de rock. Si bien él reconocía que actuaba un rol como un artista inalcanzable, él me dijo que en situaciones domésticas era un auténtico desastre y que era así como un catrasca monumental. Me causó mucha gracia eso que, digamos, se desacralizara como un tipo así, como una estrella. Y la última entrevista que le hice a Gustavo fue para publicar en la primera edición del Boss, del suplemento de papel Boss, que, bueno, acompañó un rediseño ambicioso del diario. Y bueno, qué mejor que ser a ti para exponer ese producto por primera vez. Y esa entrevista me produce sensaciones encontradas porque está atada a la promoción de dos cosas. Un show que iba a ofrecer en el Orfeo y la reciente edición de Fuerza Natural, que es su último disco de estudio y probablemente el mejor de su carrera. Y es un disco en el que él expone un estado de bienestar superlativo. De hecho, creo que la primera frase del disco es Nunca me sentí tan bien. Y hablamos sobre eso, sobre llegar a los 50 en plenitud, sobre las expectativas que tenía. Y bueno, y pensar que pocos meses después se descompuso en Venezuela y entró en un estado vegetativo que después llegó su muerte cinco años después, me entristece mucho y me produce mucha estupefacción, ¿no? Y es un sentimiento que me perdura al día de hoy. De todas maneras, valoro mucho haber atestiguado ese momento de, insisto, de plenitud de Gustavo Cerati. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!